Estas son métricas, seguimos mirando las métricas y evidentemente en una lógica de proceso lo que a mi me interesa es ver cómo se relacionan las métricas con los verbos estos son verbos de sport planear a lo mejor la solución niña es planear no lo sé puede ser sortear usted tiene idea de cuando se corra un trabajo de software de la ingeniería de compras ¿cuántos creen que se puede comprar un producto de la ingeniería de compras? proponer algo algún número alguien dice, ¿hay una participación a un producto de la ingeniería? si vos compras por cumbras es más fácil estos otros implementar un sistema de productos esto es lo que puede ser el mercadilismo cuando nos agregamos una empresa desde en este source las tácticas son más simples nosotros tenemos tácticas sobre los ahorros y en promedio podemos decir los ahorros no nos generan auténticos sócios ¿no? en promedio podemos decir un 10% de ahorros es intereses digo entre intereses es posible es una estática es un promedio histórico interesa en cada una de estas actividades son actividades que son todas son empresas es dinero es dar soporte al sistema operativo es entregar acá está el poder y el transporte acá está la fábrica acá está la compra y acá está la planeación bueno todo esto de algún modo impacta de distinto modo según sea un jugador de competencia en la empresa es a lo que vamos o lo que queremos decir es cuál es la zona mental ¿no? yo les suelto este médico porque es que es la manera de un promedio bien esto es un esquema simple de cómo se puede avanzar digo acá yo les quiero dar una respuesta para aquellos que ¿qué pueden avanzar? pueden empezar a acercar eh que digamos no lo le hace a este mundo lo primero es mirar indicadores de nivel 1 ¿no? ¿cuál es mi estrategia de negocio? ¿cuál es mi plataforma de competencias? ¿cuáles son las métricas? que están asociadas y decidir esa métrica ¿no? necesitamos convertir mejor y decidir cómo convertir si no sabemos momentos no sabemos nada necesitamos el valor de la estructura de nuestra cadena alguna vez que tengamos esto ¿no? la vamos a desinvocar ¿no? y nos vamos a poder directamente configurar la operación de las redes estrategias de los procesos nos podemos entender esto se puede causar con bastante precisión entender mejor y decidir nuestro proceso de ejecución entonces aquí se puede alinear retos de serpente hay muchas ganas y por último implementar procesos y sistemas esto es un mapa esto es un mapa en general es una estrategia completa de cadena me interesa me interesa definir la plataforma los objetivos estratégicos de serpente apoder en el benchmark para establecer los objetivos que han sentido por ejemplo el ciclo de destino a ver pensemos por ejemplo en el ciclo de tiempo pensemos no sé no me entiendan de un mercado de supermercados que inicia un proceso de sortimiento a través de internet si el cliente positivamente no me va a esperar más de doce horas lo ponen en el ciclo no tiene sentido de todo un sistema y eso es lo que es agradecer con el examen y saben que hacen y saben que hacen si ese mercado no tiene ningún sentido de los diseños satanales que va a distribuir trece horas ¿no? en vez de doce o diez el mensaje de ser raro o sea es muy difícil yo le diría es prácticamente que usted pueda encarar un proceso de religionería de su cadena sin hacer resistencia pues pasa así como suena de crudo diseña la cadena define la estructura física o casos como donde la bodega se infreccionan o sea saber si realmente la estructura que tengo es la que es eso o si necesita un mal no ahora no puedo diseñar la cadena sin antes saber cuáles son indicados cuáles son objetivos estratégicos el email de su hijo capacidad de carrera de hasta donde quieren creerse o hay gente que lo mejora define la capacidad que requiere para lanzar la plataforma que tiene el objetivo de ser bien algo que lo pegar seguramente y lo último last but not least y vean los ruidos last but not least una obra y este es la obra que es la obra o sea lo que interesa es definir cuáles son las mejoras de religión principal que van a generar los impactos más rápidos y como lo voy a saber y lo voy a saber lo voy a saber lo voy a saber si soy capaz de imaginar escenarios donde mi empresa va a operar de modo indico y si soy capaz de cuantificar la diferencia entre el escenario futuro y el escenario actual eso va a ser un proyecto eso es definir un proyecto pero seguramente si yo hago un diagnóstico de su cadena y su niñito voy a encontrar varios proyectos y seguramente voy a encontrar si no se lo han hecho en el trabajo y si no lo han hecho en el trabajo y seguramente voy a encontrar lugares en donde hay oportunidad de negocio digo seguramente porque creo que en realidad de realidad en realidad nosotros tenemos un director que lo han hecho los ahorros mínimos que tenemos en promedio fuera de compra que están alrededor de 20 ¿no? o sea hay que mirar a fondo si usted le diga la gran información que puede hacer conferencias que miren a fondo por donde puede estar la luz de San Pablo como deciste en algún lugar esta es la obra que me define el auto crítico de la estatística que cae o sea lo que van a decir estoy pensando en el mes entero donde se habla sobre el libro acá se trata de desequilibrar la empresa acá se trata de definir en donde interesa enfocar el recurso y aquí hay algo demandante pero lo que estamos discutiendo es si hay acciones que me van a generar rentabilidad inmediata como la explorizo y para eso hay una secuencia ¿no? digo enfocar esfuerzos en 4 o 6 iniciativas estratégicas de entrada dentro de la empresa 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 establece una estructura clara para que se acercen los recursos se le dio a ver bien casos el caso donde estamos colocados esto no es no es como diría el aire caliente ¿no? de algo lento hemos trabajado a varios hemos trabajado con una magnificadora fresquera autopark servicio y vamos a ir porque la empresa es bastante amplia el foco en Farman es muy interesante el foco en Farman les diría quizás Farman sea de las áreas que tienen más oportunidades mejor hoy en el momento ¿por qué? porque ha pasado de ser un mercado en donde redominamos los gobiernos está pasando de ser un mercado redominado algo parecido lo que pasó en la economía americana en 1950 ha sido un mercado altísimamente sofisticado y muy competitivo nosotros les diríamos un caso de cómo nunca se empieza a transformar este es uno de los tantos pasos que hemos hecho en una formación de la OES que no sabe que cada uno mismo se comunican prácticamente el valor del negocio que es el otro tema ¿cuántos negocios hay? ¿cuántas cadenas hay? gran pleno de las primeras en 10 tasas la transformación incluso de la organización 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 que no es lo que es lo que es en ese momento que es o sea, el numerito, cuando uno ve el numerito cuando yo le digo, toma el requisito de compra toma su empresa, toma el requisito de compra, vea cuánto es y saque el número de cuantos del requisito, a ver si le da la tensión cuando se ve su planche que incluye la compra estamos hablando de números más fuertes bien, vamos a entrar rápidamente para ir a nuestras conclusiones esta quizás sea la transparencia que mejor explica el sentido de esta conferencia o sea, el número de los satisfechos con esta conferencia si de aquí un porcentaje de participantes sale decidido a convencer a su jefe digo, no sé si es el director general pues un director logístico lo que se ha convencido convencer a alguien de que haya oportunidades de rentabilidad interesantísimo el tema este el tema este de la relación que finanza ha dado tanto tanto que aparecen escudos como estos o sea, hay una cantidad de años escuros de los aspectos en mi época el investigador preparado para publicarse y preparado para publicarse colecciones cuatrocientos cuatrocientos vinculado por el tema de la revisión y por supuesto que acá te lo van a encontrar uno van a hacer un ejercicio de que acá hay que decir bueno, vamos a hacer una revisión que está activo ¿no? esto fue el saludo cuatrocientos hay mucho y además de la teoría de educación un año y medio o sea, digo seguramente hay muchos manos este señor ¿qué es lo que hizo? desde la industria de finanzas que se está firmando con ellos este señor lo que hizo fue estudiar empresas que cotizan en bolsa ¿ustedes saben que las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos tienen que publicar su balance ¿no? por lo tanto al publicar su balance se puede pensar que hay otra serie que se puede sacar y eso permite hacer una serie de diferencias yo les diría no hay que apoye en un cien por cien lo que dice este señor o yo me voy a decir estos números son taxativamente estos ¿no? y ustedes van a poder ir a ver a su director general y decirles mirar un 1% de aumento de ingresos que va a dar si cotizan en bolsa te va a dar el 5% de aumento del precio no no sería serio esto es un promedio y es un estudio bastante serio y así la sabiduría de que se hizo sobre un grupo grande pero limitado del precio no podemos decir que esto sea una diferencia universal interpretable pero tiene bastante sentido común ¿no? o sea si yo aumento un 1% de ingresos el precio de un aumento ¿como aumento un 1% de ingresos pero? como les parece mirando los indicadores cómo aumentan el 1% o cómo aumentan el final del banco subingreso ¿claro? aumentando la frotación en parte aumentando disponibilidad del producto en vez de surtir al 92% surtó al 95% o al 98% eso lo permitió meter a ingresos y esto es algo que obviamente ningún director general le va a decir no, surte menos evidentemente no puedo surtir a cualquier cosa que se puede proteger y que aquí está si son aumentos de los casos de ingresos de ingresos que es como aumenta el presinación en el caso de esta muestra que se supose si hay 1% de descenso en el caso de los que hacen me voy al 6% 5% de distribución de ventas por todas claro, esto es fácil de decirlo, no, pero no se hace en realidad el director tiene que ser un director activo el director o el cartero tiene que estar pensando en el gran negocio por eso las 8 metas que comentaban hay que mirar todas no se puede mirar no se puede mirar todas las ganancias no, porque yo no puedo decir así, no, si yo voy a ir no se van a decir pero ahí está perdido el dinero bien prioridades si ustedes se abran como hablamos de decatleta esto es parte de una investigación que se pierde bueno, ahora tiene marcha por sistemas de mitigación todos los años también se ha llevado a México a la carreta de Colombia el México es uno de los más participados del mundo en el estudio de este año y lo digo con un orgullo porque él está abriendo a México todos los años se hace un estudio o sea, se ha empezado a hacer este tema digamos para ver cuáles son los de estos en sus países más no se le trata de lo que se van a ver cómo lo veo qué es lo que creen que viene si es un estudio base de la estructura sobre todo de las áreas de la región de la región esto habla de evolución de propiedad fíjense en el 2015 era y esto es lo probado desde luego o sea al final no es la misma América como no lo compinan la prioridad de la misma América se probablemente no es que es totalmente alineada con la prioridad del objetivo de su fecha pero el mundo el mundo del sabor que arrumó y hace la hora más que de esa y luego el paso debe ser en el 2006 aumentar su espacio de gente mejorar su fin de entrega reducir el ciclo de tiempo aumentar ventas todo esto está vinculado a los dictadores que vimos como score de entre uno en el 2008 reducir capital de trabajo reducir costos en relación de hacer fútbol aumentar en el 2010 2012 que son los últimos aumentar flexibilidad para gestionar por el dinero y esto es una medida o sea ustedes pueden decir cuánto su empresa son flexibles se miren se miren se miren se miren se miren se comparen se pueden comparar ustedes a una empresa es más o menos una inversión definida en esto aumentada ¿qué crees? que tienen una capacidad de reacción estandarizada si quieren que están en un porcentaje o en un porciento sin aumentar que sea renta que sea 60 que sea 80 depende de la capacidad de la cadena aumentar la visibilidad de la demanda que es el tema más que es el tema de punta a punta que es el mismo costo y esto va a la cadena a ver cómo funcionan los proveedores a ver si me ganan a ver si me comienzo o sea de vecinos me estoy comiendo de una empresa que asesoraba que compraba fabricaba muendes muendes son las partes estas que los caminos la gente se llama elácticos no sé cómo se llama el color no 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 somos eso ¿verdad? bueno bueno esta empresa porque bueno eso interesantísimo es lo que él menciona por rediseñar un mercado solo comentarles que esta empresa se soluciona se soluciona en China China es más barato ¿no? sumo los costos del material sumo los costos del transporte es más barato hubo un ingreso en China tres meses la planta donde se solucionó movilizar se solucionó perdió tres de su piel principal porque en China no es más barato o sea digo normalmente las generalizaciones son peligrosas no no se puede digamos hay que dar cuidado con esto de la flexibilidad porque la capacidad de coordinación digamos además es un malo en China y esto no es un grito a no nadie porque en China lo que yo quisiera decir es que si van a ser fuera de su país y lejos lo que yo no viene que tengan dominio de la cuestión ¿no? en algún caso se modifica a otras cosas en China sin duda pero eso depende eso es lo que yo da del mundo y este tema también es muy importante yo no sé cuántas de los presentes aquí generan nuevos productos este botón es un sencillo para nosotros como fiebre ¿no? asesorar en la introducción de los productos ¿algunos de ustedes han estado en la introducción de algún nuevo producto? ¿vale? bueno estas noticias son muy interesantes ¿no? te cargas en la empresa que te hacen en la introducción de los productos porque esto es lo que explica ¿no? y la introducción de los productos está formulada por cómo voy a hacer la base cuando se lanza ¿no? este boluso tiene que respetarse el proceso en la dirección si es que la dirá desde luego ¿no? la dirá no a ver yo veo la realidad así ahora nadie va a poder decir esto es más así si no tiene la idea es no tiene uno para eso es que el benchmark por eso la idea es que un grado de una zona no hay que compre una consultora que llegara la ingeniería de su benchmark es haga el benchmark hasta se puede ser gratis pero hay hay algunos que le van a decir muchas cosas bien digo semi-vedades ¿no? la dinámica que cometece es que viene a el proceso en el campo o sea hay que estar caliente de qué pasa ¿no? como he dicho varias veces en el campo no hay nada absoluto proceso inédito tiene que cambiar ¿no? según la evolución es que viene ahora la verdad que antes de esto ¿ustedes saben cómo sale su empresa cómo está cambiando? o que cambia y eso no lo invitaste a descubrir otro número pero lo estoy invitando a tener ocho indicadores nada más ¿sabes cómo el benchmark que no me traba a eso para enfocar en la estrategia con la que puse central entonces yo le digo me animo a decir con ojos cerrados porque si no transes con el spam hay algo que está falta le falta algo dice la información le digo nosotros no ganamos dinero a su buen spam y cuando digo un dinero es que no gana un centavo porque lo vas con ganas en el caso de buen spam para otra cosa bueno tengo abundante material que soporta esto el que quiera me puede mandarme con todo gusto se los voy a hacer un desplegar y incluso que quiera entregarme a ella pues encantada les agradezco muchísimo su atención por participar gracias